hola amigos explicando el vídeo hola amigos y antes de empezar los invito a visitar el nuevo canal a ver el preciado te lo dice donde vas a mirar lo que es ser trailero en la vida real lo que se vive día al día continuamos mira como este de ahí gozando mucho el freno mira es la luz roja no es necesario para eso traemos el freno del motor el freno del motor lo llevo puesto desde desde que empezó la pequeña esta es bajada pero todavía no es la bajada grande aquí con puro freno del motor se hace y en la bajada también el pedal casi no lo necesitas mira ahorita cuando empiece a bajar vas a mirar y nos vamos mira aquí bajo a 45 la velocidad con los camiones aquí lo que hacemos con el freno del motor puesto y poquita ayuda al pedal esperamos que baje la revolución es al mínimo al 13 14 y de aquí ya le bajamos cambio mira fíjate ahí pegaste verdad le sueltas el acelerador para que entre el freno del motor y lo detenga mira ya va 45 aquí ponemos las intermitentes otra vez porque porque no va a faltar quien tenga aborrecio ahí para bajar están revolución un poco caidonas para bajar una bajada tiene que ir adelante del 15 capicio ok mira aquí ya empieza la bajada a 35 ahí está bueno para bajar un cambio ok con el primer motor puesto y todo le bajamos cambio mirante verdad mirante verdad ahí está bien en las revoluciones se lo va deteniendo Si le pisas el freno, el pedal, así si mires, para que baje en la revolución es otra vez a... Hola amigos, a las 13 revoluciones es buen punto para bajarle cambio. No debemos de bajar cambio en plena bajada. Así se puede, mira, le voy a puse un poco de freno, fíjate que va bajando. Ya viste, ¿verdad? Aquí lo que tiene, ya va a bajar más despacio de 35. Hay que subirse, lo vamos a bajar a 40. Como ves, me van rebasando, porque dan como a 45. Pero mira, yo voy adelante el 15, y adelante el 35. Ahí está, es una bajada para 35 millas. Fue como a 38. Y yendo ahí más o menos es bueno, porque si va atrás del 15, se va a acelerar a 40, 40 y algo. Y las montas aquí son carísimas. Aquí ya no se ocupa bajarle cambio ni quitarle el pleno motor hasta bajar hasta abajo. Aquí ya va bien. A ver, mira, espérate. No se lo necesitan. Pero ahí está para cuando lo lees y después. Miraste, ¿verdad? Y aquí se baja la bajada, amigos. Mira, como el de enfrente. Está usando mucho freno. Y ya va quemando sus frenos. Si no, mira, mira. Porque no... No sabe bajar una bajada. Mira mis frenos. Mis frenos van, este... Van para estos, porque no los voy usando. Mira este. Ya se le van fogateando los frenos. Supuestamente no se rebasa, no se rebasa en raya blanca, pero... Todos lo hacen. Yo también lo hago porque no me voy a ir atrás de aquel que esté... Atrás de aquel que va a 30 millas. Yo llevo mi... Yo llevo... Yo llevo mi equipo... Calibrado para la bajada. Ya lo llevo a como debe de bajar. Sin usar freno. Más que puro freno de motor y cambio. Yo ya lo llevo... Ya lo llevo acomodado. Entonces, irme atrás de estos cabrones. Nosotros me van a ir estorbando. Pero llevo los intermitentes para que no se maten... Nadie en atrás de mí. Y voy siguiendo los que van a freno. Mira, allá van otros. No soy único. Aquí no dan multa por ir aquí. Dan multa por ir rápido. Pero como voy a... Casi al límite. No es un problema. Nosotros que pueden correr en estos dos carriles. Continuamos bajando. Ahí va tranquilo, ¿verdad? Agosto. Trabajo nada. Sí se usa cuando lo necesitan. El pedal de freno en las bajadas se usa para regresar a las revoluciones. Cuando llegue a... Hola amigos, mira. Cuando las revoluciones lleguen... Las revoluciones pueden llegar a veces hasta el 20. Pero cuando estén pasando... Cuando estén pasando... Aquí nos vamos a quitar el freno en el motor. Aquí nos vamos a quitar el freno en el motor. ¿Me viste verdad? ¿Me ponga? Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el freno en el motor. Aquí ya bajamos la bajada. Hay que cruzar con el motor para detener un poquito. Y continuamos. Aquí usamos... Ahí con este botón usamos el cruz control para que ya se vaya... Se vaya sin tener que usar el acelerador. Ya se vaya solo. La bajada ya la hemos terminado. Continuamos.